¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más les doy la bienvenida a este espacio en el que, como ya saben, vamos a hacer un repaso por los momentos más destacados de la programación de la última semana. Hay mucho que ver, mucho de lo que hablar y se lo vamos a contar aquí, en Just Fin de Semana. Comenzamos. Y comenzamos nuestro programa hablando de actualidad. Las fiestas en las casas no paran de crecer, mientras que los contagios por coronavirus lo hacen a ritmos desorbitados. Esto es algo que preocupa y mucho a la policía, pero ¿cómo actúa en el momento en el que llega a una casa en la que hay más de seis personas? Esto es lo que nos contaba el subinspector de la policía. ¿Qué media están ustedes haciendo de sanciones durante el fin de semana? Nosotros acudimos a la llamada, suele ser de un ciudadano vecino que molesta por ruidos, una fiesta teóricamente mayoritaria de gente. Acudimos al lugar, comprobamos desde la casa que requiere el servicio que efectivamente hay ruido. Bajamos a la casa donde el foco del sonido y llamamos a la puerta. Ahí nos abren o no nos abren. Claro, ustedes están en el turno de noche. El turno de noche, vamos normalmente dos coches a cada servicio de estos, vamos a la puerta, como te he dicho antes. Van dos coches por el hecho de que un coche a lo mejor es poner en riesgo al propio policía. No dejas de entrar a un domicilio o llamar a la puerta de un domicilio por la noche, a altas horas de la madrugada, y no sabes lo que hay detrás de la puerta. Solemos ir dos coches, siempre como mínimo dos coches. Incluso a veces somos pocos, dos coches. ¿Qué es lo que se encuentra en ustedes? Nos abre la puerta casi siempre una persona joven, casi siempre sin mascarilla, y nos comenta que están haciendo. Les comentamos que había una llamada de ruidos por molestias a los vecinos y que no son horas para molestar a la gente. Él nos suele decir que no están molestando, como siempre. Les preguntamos cuánta gente hay dentro, porque no podemos entrar, lógicamente. Pues hace unos días eran siempre diez y ahora son siempre seis. En función de la normativa, pues ellos como se la saben, pues van diciendo diez, seis, en función de ellos. Y de hecho el chiste que está habiendo en redes sociales, de me deja pasar, no, porque entonces seríamos uno más. Al final siempre se les pide, porque como están... ¿Cómo hacen ustedes? Porque si no pueden pasar, con tal de que no les... Como están bastante tocados, ya directamente es proporcional el alcohol a la hora, pues cuando entramos allí, entre sale uno y decimos, ¿cuántos sois? Pues somos seis. Y dice, me deja su dinero y por favor, se va. Viene otro. ¿Cuántos sois? Me ha dicho tu amigo que soy siete. Dice, no, somos diez. Y digo, pues no, y al final ellos dicen una cosa que no es coherente. O sea, ¿se contradicen entre ellos cuando van a hablar con ustedes? Empiezan a decir, nosotros al final apuntamos al que organiza, que suele ser el responsable de la vivienda, que es que siempre son de alquiler, y les informamos que es una sanción, en principio no es una sanción leve, porque como vamos a entrar por el tema COVID, porque no sabemos la gente que hay dentro, en principio es una sanción leve, porque hemos venido una vez, si venimos más veces, ya sea el mismo día o otro día distinto, más adelante, pues nos deja de ser una sanción grave. ¿Qué sanciones son las que...? Pues es una sanción de la ordenanza de protección del medio urbano, que va desde 90 euros hasta 750, en función de la reincidencia y de la... Y la sanción es, por un lado, lo que es la sanción al propietario de la vivienda, y por otro lado, a los que están allí a mayores... Los que están a mayores en principio no han incumplido nada, están en un sitio donde alguien se ha invitado... O sea, la única sanción la recibe el propietario de la vivienda. Suponemos que es el que organiza la fiesta, que es el encargado de la vivienda, o en ese caso el que tiene alquilado la vivienda. Sin duda, el sector más afectado por la celebración de las fiestas es el ocio nocturno. Tienen unos horarios muy limitados, pero cuando ellos cierran, los clientes continúan con sus fiestas en sus casas. ¿Qué es lo que piden desde el sector? Vamos a verlo. La hostelería cierra a la una de la mañana, y a la una y diez, una y cuarto, la gente ya está pensando a qué casa se marcha para seguir la fiesta, lógicamente. Entonces, pues bueno, nosotros... ¿Ustedes les consta que de ahí no se van a casa, que se están yendo a casas en las que tienen una fiesta organizada? Sí, sí, claro que nos consta. Nosotros todos los días cuando cerramos los bares la gente nos dice que les vendamos botellas, que les vendamos hielo, que les vendamos Coca-Cola... Entonces, pues bueno, es una situación muy difícil. Yo también he de decir que creo, creo que son muchos meses, son ocho meses, creo que la gente realmente lo está haciendo muy bien, la ciudadanía en general creo que lo está haciendo muy bien, creo que esto es cierto que se ha disparado. En su inspector y yo ya lo hablamos hace tiempo, que cuando llegaron los universitarios esto se iba a desmadrar y estaba claro que esto iba a pasar. Entonces yo creo que se tenían que haber tomado otra serie de medidas, pero desde hace tiempo, no ahora una vez que ha llegado la época de universidades, pues está pasando lo que está pasando y bueno. ¿Usted cree que su negocio es de la noche y mejor que usted no creo que mucha gente pueda saberlo? ¿Qué medidas son las que ustedes plantearían? Bueno, para nosotros principalmente hay una medida que, bueno, pues hace ya un mes hemos planteado y creo que podría ser bastante eficaz y es que el horario de los locales de ocio nocturno fuera paulatinamente creciendo precisamente para que la gente no fuera a estas fiestas. Es decir, nosotros lo que hemos pedido es, sabemos que hasta las cuatro y media no vamos a volver a tener nuestro horario hasta dentro de mucho tiempo, igual que las discotecas hasta las seis y media. Pero una de las medidas que hemos planteado hace tiempo era la ampliación de nuestro horario. Una hora ir haciendo paulatinamente que el horario fuera aumentando para los locales. No es lo mismo que la gente salga de un local a la una y a la una y cinco, estén pensando a qué casa se van, que salgan de un local a las dos, en lo que te despides, en lo que estás, son las dos y cuarto, dos y media, y al final la gente se lo pensaría mucho más. Llevábamos tres meses diciendo que la mitad de la hostelería tendría que cerrar y hoy yo he visto datos de que aproximadamente un 70% si esto dura dos meses más no va a poder aguantar, un 70%. Entonces yo creo que, bueno, aquí se dijo que nadie se iba a quedar en el camino y por supuesto hay una cosa que está muy clara, la hostelería se está quedando en el camino. Entonces yo creo que ahora mismo y todas las medidas que se deberían tomar, lo primero deberían ser medidas de apoyo al sector, pero medidas ya urgentes, drásticas, ni siquiera hay una medida que nos haya hecho el no pagar el alquiler de los locales. Nuestros locales son locales de ocio nocturno, locales de copas, discotecas, que desde hace años siempre ha sido el local más caro que ha habido, no por el local en sí, sino por la licencia que teníamos. Entonces estamos hablando de locales que tienen unas rentas muy altas y vamos cerrados ocho meses. Y el coronavirus también está presente en el tema que vamos a tratar a continuación. Como saben, la mascarilla se ha convertido en obligatoria en los gimnasios de nuestra comunidad. Hay quienes les parece mejor y a quienes les parece peor, pero esto es lo que nos contaban los usuarios del CDO al respecto. Nos gusta hacer deporte, entonces tenemos que asumir la situación, no queda otra. Yo creo que no es tanto opinar, pues claro que no nos gusta. La sensación de que te falta capacidad de respiración a veces es mucha, ¿no? Pero yo creo que no es opinable desde mi punto de vista. Bueno, al principio de la clase, cuando el ritmo es lento y estás iniciando, bueno, lo puedes aguantar, ¿no? Pero luego ya cuando vas subiendo la pulsación y el ritmo es más exigente, pues ahí es más dificultoso, la verdad, bastante dificultoso. ¿Molesta? ¿Preferirías con ella o sin ella? Sin ella. Es todo un poco mentalizarse. Al principio a todos nos molesta muchísimo. Yo llevo ya toda esta semana con ella puesta y día a día te vas acostumbrando un poquito. No te llegas a acostumbrar, por supuesto, además sudas muchísimo más. Yo no llevo gafas, pero imagino que la persona que lleva gafas también se empaña muchísimo los cristales y demás. Pero bueno, yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando. Además vosotros, como profesores, que tenéis varias clases seguidas. Claro, sí, a ver, como monitores, súper incómodo dirigir la clase y a la vez hacer el ejercicio que mandamos. Eso es bastante complicado, sobre todo ya cuando llevas tres o cuatro clases seguidas. Y luego, que a los diez minutos de una clase, a la intensidad que nosotros trabajamos, la mascarilla ya está empapada y por lo tanto pierde por completo su eficacia. Entonces, tener la mascarilla dando las actividades que nosotros damos es algo bastante complicado. Pero bueno, la verdad que entre no trabajar y trabajar con mascarilla, me quedo con el trabajo y la mascarilla. Te ahogas un montón, o sea, no puedes coger... Llega un momento en el que te tienes que parar porque no puedes respirar, no puedes coger aire. Pero bueno, todo sea por la seguridad. Sobre todo cuando empiezas a sudar, te moja la mascarilla, cuesta respirar. Pero bueno, al final es una medida que es necesaria, que es por salud. Con lo cual, al final, me cantamos nosotros. Y bueno, pues hay momentos en los que te la puedes retirar un poco, beber agua, si estás apartado del resto, respiras y ya sigues haciendo ejercicio. Y bueno, es eso, es que es un mal necesario. Así que no queda otra. La tengo mojada ahora y se me pega. Pero bueno, ahora voy, me cambio la mascarilla y ya está. No hay otra opción que hacer. Hay que acostumbrarse. Y durante esta semana, hablar de actualidad es hablar de la semis. Es decir, durante mucho tiempo ha sido un misterio qué pasaría con este festival que finalmente, y pese al coronavirus, tendrá lugar hasta el próximo día 31 de octubre. Pero ¿cómo será esta edición tan atípica? Esto es lo que nos contaba Javier Angulo, su director. Cualquier acto que ha habido que hacer, cualquier programa, cualquier actuación, cualquier evento relacionado con el cine en la Seminci, ha habido que añadirle plus COVID. Es decir, todo lo que implica de seguridad, de efectos, de previsiones para que el acto se pueda hacer. Porque, hombre, sí que hay que decirlo, que nuestra obsesión absoluta en esta edición es la seguridad de los cinéfilos, de los aficionados. Y además, insisto, no hay a día de hoy algo más seguro que una sesión de una sala de cine. Donde desde que llegas estás con tu máscara, te limpias las manos, te ponen y te meten en una butaca de la que no te puedes mover en toda la sesión. Y cuando acabas, sales en orden. Nosotros hemos trabajado durante todo el tiempo llenos de incertidumbre, pero la única certidumbre que tenía es que si se hace, se ha de hacer con público en sala. Un festival presencial. Sin público no es un festival como yo lo entiendo, que es una gran fiesta del cine que tiene que haber todo tipo de cosas y dejar un valor añadido a la ciudad. Más visitantes, consumo, tiendas, todo esto es parte de un festival. Vamos a ir avanzando en la entrevista y, por supuesto, en lo que va a ser la Seminci. Me imagino que uno de los mayores quebraderos de cabeza que le haya dado la Seminci será lo que va a ocurrir este sábado. Esa gala en la que muchos vallisoletanos esperan cada año para ponerse al lado de la valla, al lado de esa alfombra verde que es... Y van pasando los diferentes artistas nacionales e internacionales y nos ponen el mapa, en el séptimo arte, en el modo de séptimo arte de Valladolid. ¿Cómo se va a desarrollar esa alfombra? ¿Cómo se va a desarrollar esa gala? ¿Cómo va a ser? A ver, va a haber alfombra verde porque es el principal produccionado de su unicaja, entonces es verde. Entonces, lo que no va a haber es público. No puede haber público porque no podemos controlar que no se concentre, que vaya hacia la actora a pedirle... Claro, pero la incertidumbre que había es que hay un vallado allí y la gente pasará alrededor. ¿Cómo le dices a la gente cómo va a ser? No van a poder acceder a lo que era ese frontal en frente del teatro ni en ese lateral. Lo que sí va a haber es fotógrafos y cámaras a un lado y a otro. Son el público que se van a encontrar los artistas que desfilen, que va a haber bastantes y muy conocidos, en la alfombra verde. Y luego pues saludarán y entrarán dentro. Y será en la gala donde ya se verá todo. Y además se retransmite la casa. Claro, el castillo en televisión se va a poder ver. No se acerquen hasta allí. Este año lo ven desde casa estupendamente, que eso lo retransmitiremos. Y esperemos que lo disfruten de igual manera. Pero también, comentando lo que es el evento en sí, estamos hablando de que el Teatro Calderón tiene unas mil butacas. No, en general se acercan a ochocientas y pico, de las cuales solo vamos a poder usar doscientas veinte. Doscientas veinte. Es que las medidas que nos ha impuesto la Junta lo que nos llevan es a que en la realidad las ocupaciones del aforo estén entre veinticinco y treinta por ciento real. Es decir, tres butacas entre cada persona, fila adelante y fila atrás vacía. Es decir, claro, así se entiende que la cuarta parte del aforo del Calderón se queda en doscientas veinte. Como solo hay el treinta por ciento de aforo en cada cine, lo que hemos hecho ha sido invadir la mañana, que este año los niños es todo online lo que ven. Entonces, hemos esparcido la sección oficial entre diferentes sesiones, teatros, lugares de todo tipo. Por ejemplo, los Broadway. Cogíamos cinco salas. Este año hay once salas en los Broadway. En fin, lo que queremos es que ya que hay solo el treinta por ciento de aforo en las entradas, se puedan conseguir más entradas en otros cines. Y ustedes siempre otros años estaban valorando también, o se valoraba, ¿no? La Semincia en cuanto el público, cuánto se había llegado este año, se va a valorar la Semincia en cuanto no había habido ningún contagio. Claro, esa es la gran guerra. Entonces, una de las cosas que cabe decir es que este año todo es online. Es decir, ¿por qué? Porque cada entrada está preasignada a un ciudadano o ciudadana con su nombre, apellido, su DNI y su e-mail. Por ahí compra la entrada y por ahí se le manda y se le asigna. Y además con un código para que pueda votar online. Es todo online. Yo siento que la gente mayor... A ver si se va a instaurar ya esta... No, no, no. Hombre, básicamente en todos los sitios se puede comprar online en una parte importante. Pero, hombre, hay gente que yo estoy un poco preocupada por esa gente que no está ligada al mundo tecnológico y que no está enganchada a todo este mundo. Y entonces va a tener que echar mano de un hijo, de un nieto, de no sé qué, para que le compre las entradas. A lo mejor así se unen más, ¿no? No, pero la reacción es imponente. O sea, realmente no nos imaginamos que iba a haber tanto hambre de ver cine en la Seminci. Está claro que este año en Seminci han tenido que reinventarse y esto es precisamente lo que han hecho las dos jóvenes de las que vamos a hablar a continuación. Ellas aprovecharon el confinamiento para crear su propia marca, Meraki, y en ella se encargan de preservar momentos muy especiales. Vamos a verlos. ¿Vosotros os encargáis de preservar momentos, de encapsularlos? ¿Cómo lo hacéis, Noria? Pues dependiendo de un poco la historia que cuente cada persona, las historias que nos cuente cada persona, pues nosotros le vamos preguntando, hay un feedback entre el cliente y nosotras, y realizamos una pieza de un momento que para él sea importante. Entonces, pues aquí tenemos varias historias. Si te parece, vamos a conocer algunas de ellas porque desde luego son de lo más interesante. Una de las que más me ha llamado la atención, sin duda, es esta, porque nosotros vemos un collar, vemos unos pendientes, pero, Nuria, ¿qué hay dentro de ellos? Pues esta, a lo mejor, así a simple vista, puede ser un poco simple, blanca y demás, pero lo que hay dentro es leche materna y la historia que detrás lleva esta joya, por así decirlo, esta pieza, pues es una mamá que tuvo problemas al tener el embarazo y demás. Entonces, para ella la maternidad es muy importante. Entonces, surgió la idea cuando nos vio que si podíamos encapsular la leche materna y así lo hicimos. La sugerimos varios moldes, como lo quería, así a modo de llavero, collar, pendientes, y ella nos dijo la pieza que quería y así quedó el resultado. Y de hecho, tenemos estas piezas por aquí, pero la misma mamá también hizo un encargo. ¿Qué es lo que tenemos por aquí, Nuria? Porque impresiona verlo. Pues aquí está el bebé de esa mamá, que como para ella la maternidad es tan importante, pues también nos sugirió si podíamos encapsular fotografías, ecografía en este caso. Entonces, como también se puede con este material encapsular este tipo de fotos y demás, pues hicimos también la ecografía. Hablamos de vida, de nacimientos, pero cuando alguien falta también le queremos llevar con nosotros. ¿De qué forma hacéis esto en Meraki? Sí, esta es un poco más impresionante para nosotras. En este caso es una persona, una amiga que falleció su papá y antes de comenzar todo esto, de darle esta importancia a lo que es la tienda que hemos creado, yo le sugerí que si quería recolectar las flores de la corona, en este caso, y ella me sugerió si podríamos hacerlo con las cenizas. Entonces, en este caso, ella no es que lo quiera llevar así a modo de joya ni demás, pero sí a modo de amuleto. Entonces, esto es para preservarlo así y tenerlo siempre encima. Detrás de esta historia es un papá que es odontólogo y entonces le da bastante importancia al tema de los dientes, ya no solo el ratoncito Pérez, sino que ahora también se puede convertir en joya. Entonces, nos sugerió con el dientecito de su hija encapsular el diente si se podía y este es el resultado. Aquí está el dientecito encapsulado. Y justamente encima de esa joya también vemos arena de una playa, pero una playa muy especial, ¿verdad, Nuria? Eso es, no es una playa cualquiera, sino que cuenta una historia detrás, ya que una chica, hace un año antes de surgir todo esto de Meraki, estuvo en esa playa que para ella fue muy importante porque tomó varias decisiones, como empezar a estudiar la carrera, empezar en un trabajo nuevo, irse de casa, independizarse. Entonces, esa historia para ella es muy importante. Y este año ha vuelto, una vez después de haber creado Meraki, y nos ha traído arena para que la elaboremos esta pieza. Y algo que se suele decir, Nuria, es que los abuelos deberían ser eternos y precisamente cuando pasamos mucho tiempo con nuestros abuelos, esto es el reflejo de esta pieza que vemos aquí, ¿verdad? Eso es. Esta pieza es un poco peculiar, ya que la idea surgió entre la clienta y nosotras, ya que lo que pretendemos es eso, que el cliente nos diga, nosotras preguntemos. Entonces, le preguntamos a la clienta que qué le recordaba a su abuela, porque ella quería tener una pieza que le recordase, pero no sabía el qué, no tenía un elemento que ella pensara que qué podríamos hacer. Entonces, entre preguntar, responder y demás, nos dijo que lo que más le gustaba de su abuela eran las matillas con canela. Entonces, la sugerimos encapsular una ramita de canela y este es el resultado. Bueno, hemos visto muchas emociones encapsuladas en esas piezas tan especiales y es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Sabemos lo que son las emociones? ¿Sabemos gestionarlas? ¿Sí? ¿No? ¿Están seguros? Pues vamos a ver lo que nos contaba al respecto nuestro psicólogo David Gómez. ¿Qué es una emoción? Vamos a definirlo imaginándonos un arco, ¿vale? Una emoción sería una reacción psicofisiológica que surgiría ante una estimulación. Estaríamos en la primera parte del arco. Una estimulación que puede ser o bien externa, porque está sucediendo algo fuera de mí, o bien interna, porque me ha venido un recuerdo, me ha venido un pensamiento. Avanzamos en el arco y vendría la respuesta como tal. Una respuesta que incluye una parte subjetiva, qué es lo que pienso con esa emoción. Una parte fisiológica, porque todos notamos las emociones en algún lado, ¿verdad? Si tengo ansiedad, la puedo notar en el estómago, la puedo notar en la garganta, la puedo notar en el corazón. Y luego, además, incluiría una motivación para la acción, es decir, las emociones motivan para hacer algo. Y una vez que yo he respondido, que he hecho algo con la conducta, vendría la última parte, que son las consecuencias. Hay consecuencias a corto plazo, es decir, qué pasa con esa emoción cuando yo hago algo, y consecuencias a largo plazo, que serían lo que aprendo en mi vida con esa experiencia emocional. Cierto es que es muy complicado a veces entender qué tipo de emoción, por qué emoción estamos pasando, porque podemos confundir a lo mejor la ansiedad por el agobio, y eso también nos pone un poco nerviosos, nos da inseguridad, y es difícil definirlas. Eso es. Muchas veces cuando tenemos una experiencia emocional, lo vivimos como una especie de batiburrillo de un no sé qué me pasa. Y eso muchas veces pasa por una falta de educación emocional. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, Ivana, ¿qué tal estás? Normalmente respondemos, bien, mal o regular, pero eso no nos da absolutamente ninguna información. Realmente tendríamos que responder con un estado emocional. Estoy alegre, estoy triste, estoy tranquilo, estoy ansioso, me siento culpable, siento vergüenza. Y eso, el tomar conciencia y etiquetar la emoción, nos puede empezar a dar información de qué es lo que me está sucediendo. Entonces, es mejor intentar etiquetar las emociones para entender lo que nos está pasando, en vez de decir, bueno, estoy bien o está mal, o regular. Eso es. La primera parte de una buena gestión emocional pasaría por tomar contacto con aquello que estoy sintiendo. Como hemos dicho antes, tomo contacto con lo que estoy pensando, tomo contacto con lo que le está sucediendo a mi cuerpo, y tomo contacto con lo que me pide la emoción que haga. Una vez que me suceda eso, yo la etiqueto. Le pongo un nombre, alegría, tristeza, miedo, asco, ira, culpa, vergüenza, sorpresa, la que sea, que tenemos muchísimas. Y una vez que le he puesto nombre, puedo preguntarle a la emoción, ¿qué me está queriendo decir? Y a partir de ahí, intentar gestionarla, intentar manejarla. Ojo, nunca evitándola, porque muchas veces parece que no las queremos sentir. Como las etiquetamos como positivas o negativas, si son negativas, yo no quiero sentirla. Y voy a hacer lo que sea para echarla de mí. Cuando estamos, a lo mejor, agobiados, tristes, nos dan, nos entran ganas de llorar. Pero no queremos llorar. Pero ¿por qué no queremos llorar? ¿Por qué nos queremos esconder? ¿Por qué no lo aceptamos? Porque culturalmente, cuando somos pequeñitos, nos han dicho cosas como no es para tanto, los niños no lloran, venga, levántate, que no te ha pasado nada. Y empezamos, aunque con buena intención, lógicamente, invalidando las experiencias emocionales de tal manera que cuando somos adultos y lloramos, o bien no queremos hacerlo y reprimimos la emoción, o bien nos vamos corriendo a hacerlo en privado. A mí en mi consulta me pasa, muchas veces hay una persona que tengo delante que se pone a llorar y lo primero que hace es pedir perdón. Y eso es terrible, no se puede pedir perdón por llorar. Igual que no lo pedimos por reírnos. Exacto, muy bien, eso es. Claro, entonces lo ideal sería llorar. Claro. Llorar y de allí empezar el trabajo de entender lo que nos pasa y cuál sería la solución para superarlo. Las emociones hay que expresarlas porque al final es lo que me están pidiendo que haga, expresar. Si no lo expreso, mal vamos. Y como saben, en Jazz Fitness Semana también hay hueco para hablar de deportes. En esta ocasión hablamos del Real Valladolid y de la situación que vive el club tras siete jornadas consecutivas sin ganar. Esto es lo que nos contó al respecto Nacho Martínez, uno de los capitanes del Real Valladolid. Vamos a verlo. Está claro que no hemos empezado como todos queríamos y todos esperábamos, pero bueno, creo que poco a poco vamos adaptándonos un poco con todo. Los jugadores que han llegado nuevos, como decía, las lesiones, un poco ocurrido varias cosas que han pasado, pero bueno, nosotros tenemos las ideas claras, sabemos que esto va a ir hacia adelante, que estamos trabajando mucho en ello y nada, con la vista puesta hacia adelante y confiando. No vamos a hablar de los que ya no están, me refiero a Salisu, por ejemplo. Evidentemente no nos viene ya nada en ello, no hay posibilidad de vuelta atrás, pero sí que es verdad que el equipo ha tenido, da la impresión, mala suerte en el capítulo de lesiones con piezas fundamentales que venían siendo indispensables el año anterior. Kiko Olivas, Joaquín y Alcaraz. ¿Eso ha hecho que quizás los nuevos hayan tenido que entrar antes de tiempo y no estén todavía habituados al sistema de juego o no ha tenido nada que ver? Bueno, al final cuando se cambian unas piezas por otras, cuesta engrasar la máquina, ¿no? Y bueno, los jugadores que han venido este año tienen muchísimas ganas de aportar, de competir, de demostrar su valía y bueno, lógicamente cuando todo es prácticamente nuevo pues cuesta un poco y estamos en ese proceso y hay que intentar que se acople lo más rápido posible para que todo funcione bien como estamos acostumbrados. Estamos viendo un Real Valladolid desconocido, no tiene al menos de momento esa personalidad de campañas anteriores, esa forma de ser sobre el terreno de juego. Se podía jugar más o menos bonito, eso ya va en cada gusto, yo ahí no voy a entrar a discutirlo, todas las opiniones son respetables, pero lo que era incuestionable es el rendimiento, es decir, los números. El equipo era muy sólido, costaba muchísimo hacerle goles y de las pocas oportunidades que tenía conseguía sacar rentabilidad. Así ha logrado dos años seguidos la permanencia. Pero este año no estamos viendo nada de ese equipo, ¿no? Bueno, como te decía, desde este año que se ha querido desde el club, pues bueno, hacer un poco un cambio de generación, un cambio de caras, de cambiar las caras y tal, pues bueno, lo que comentábamos antes, al final los jugadores son distintos, el míster está trabajando lo máximo posible para que nos sincronicemos todos a la vez y de la mejor forma. Y bueno, es un cambio que poco a poco cuesta y creo que vamos de menos a más y que el equipo lo está haciendo bien, pero sí es verdad que hay momentos puntuales que nos están marcando demasiado los partidos que hay que corregir porque son esos pequeños momentos en los que nos están penalizando demasiado para, yo creo que para algunos partidos lo bien que lo están haciendo. Vosotros lo habéis hablado en el interior del vestuario, sobre todo los veteranos, tú que ahora es capitán, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos tan lejos de lo que éramos, no? Sí, sí, está claro. Nosotros desde dentro somos los primeros que somos autocríticos y que intentamos mejorar esos potenciar, lo que te decía antes, ¿no? Un poco potenciar los puntos fuertes que sigamos en esa línea y sobre todo lo que estamos fallando, analizarlo bien y poder corregirlo lo antes posible porque pasan las semanas y al final tenemos que empezar a sumar porque esto va súper rápido. ¿Notáis presión dentro del club por esta situación o en ese sentido estáis tranquilos? No, la verdad que no. La presión que no solo es del club, sino la presión bien entendida que tenemos todos, que tenemos muchas ganas de revertir un poco la situación. Sí, es verdad que esto acaba de empezar, pero como te digo, no hay que dormirse porque esto pasa muy rápido y como no empiezas a sumar, te empiezas a quedar ahí abajo y luego empieza a costar mucho ir ascendiendo a la clasificación. Y parece que el Real Valladolid no vive precisamente su momento más dulce. Esperemos que en esta jornada nos traigan resultados más positivos. Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es endulzarles un poquito el fin de semana. No me digan que no se comían ahora mismo un abisinio, ¿sí? Pues cojan papel y boli porque les contamos cómo se hace este dulce tan típico. Levadura, azúcar, huevos, agua, manteca de cerdo y harina de fuerza. ¿Harina de fuerza? Con esos prácticamente seis ingredientes o cinco ingredientes sacamos abisinios. ¿Harina de fuerza que es diferente a la tradicional? Bueno, hay tres tipos de harina. Hay harina de floja y harina de fuerza. Esta es fuerte para que luego el abisinio quede bien formado y se pueda freír en condiciones. Fenomenal. Pues venga, echamos todos los ingredientes en el perol, que es como se llama ese utensilio. Sí, echamos los ingredientes en el perol y ahora con un... Vamos, en este caso vamos a hacer una pequeña masa. Lo hacemos en perol. Si no, lo haríamos en una amasadora grande y, bueno, lo que hace el perol con una varilla pequeña es lo que simula a una amasadora. Oye, y digo yo que si todos estos ingredientes los tenemos en casa, ¿por qué no nos sale tan rico como a vosotros? Bueno, pues como en todos los oficios, cada maestro y yo tiene su librillo. Lo que pasa que sí que es cierto que luego en casa pues la mano hace mucho y luego las temperaturas que hay en casa y los utensilios no son iguales que los que tenemos en los oradores. Ni la experiencia ni la maña que tenéis vosotros aquí también, ¿eh? Bueno, eso también. Llevamos ya, llevamos 46 años laburándolos y, bueno, pues eso también cuenta mucho. Claro. Con todos estos ingredientes, Rafael, ¿cuántos avicinios nos pueden salir? Pues con esta masa que estamos preparando aproximadamente en avicinios grandes unos 10, 12 y en avicinios pequeños 30, 40. Ah, vale, mira, tenemos por aquí además que los vamos a ver estos que hemos visto antes. Este sería el grande y estos son los pequeñitos. Y ahora lo que está haciendo Ángel es cortar las porciones para los avicinios. Con esas porciones que ha cortado son para avicinios grandes. ¡Uy, qué bonito eso que está haciendo! Y lo que está haciendo ahora pues es lo que hablábamos antes, es bolear, es sacar el aire de la masa cuando ha salido de la amasadora o en este caso del perol. Perfecto. Y ahora Ángel, esto es la magia de la tele, ya lo tenemos preparado porque esto tiene que fermentar pero aquí lo tenemos nosotros en la fermentadora que va a ir Ángel ya a por ello y nos va a sacar el fermentado que tenemos allí. Aquí en la fermentadora vuestra ¿cuánto tiempo? Unos diez minutillos más o menos. Diez minutos en la fermentadora porque ya tenemos es una fermentadora controlada que ya tenemos controlada la temperatura y el, vamos, y la, bueno, me he quedado ahí trabado con la temperatura. Y luego ya lo que hacemos es freírlos. Vale. Entonces, nada. ¿Poco tiempo? ¿Es vuelta y vuelta? Nada, como habéis visto, como son masas pequeñas lo que hay que hacer es nada, es vuelta y vuelta. Una vez que lo echas en la freidora se van un poquito al fondo como se puede ver y ya suben a la superficie. Ah, qué curioso. Una vez que suben a la superficie pues ya, como veis, nada, en un minutillo prácticamente un lado y en otro minuto otro y ya está listo para rellenar. Aunque sea bollería, Rafael, mejor esta que la industrial de los supermercados, ¿no? Bueno, esto como habéis visto no hay ni trampa ni cartón, son ingredientes naturales, son ingredientes que se pueden comprar en cualquier tienda y, bueno, que no hay ninguna especie rara ni ningún acidulante ni conservantes ni que te puedan durar. Aparte que, bueno, el avicino lo que intentamos y lo que hacemos es diario y que la gente lo consuma y que sea de buena calidad. ¿Lo piden mucho? ¿Se sigue pidiendo mucho en la confitería? Pues, vamos, de hecho, en Valladolid somos muy golosos. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, es un producto que sí que demanda bastante el cliente y el forastero. Vale, pues venga, los vamos sacando ya y ahora, ¿qué quedaría? Rafael, tendríamos que ponerlos en la mesa y abrirlos y rellenarlos, Ahora ya lo dejamos un poquito escurrir el aceite para que no sean muy grasientos y muy pesados y luego ya, nada, es abrirlos a la mitad y rellenarlos de crema. Nos da tiempo, venga, vámonos corriendo. A ver, Ángel, pasa aquí por el medio. Vamos, porque, a ver, aquí, no te quemes, ¿eh? A ver ahora, que nos quemamos un poquito porque acaban de salir del aceite. Lo que hay que hacer, normalmente lo que hacemos es... Y venga, y rellenamos uno y nos vamos ya, que me están diciendo que cortemos ya, así que... Dejarlo reposar para que esté en frío. Claro, un poquito. como lo estamos haciendo en directo, es que lo que queremos es enseñárselo a los espectadores. Hay que hacerlo en caliente y ya está. Y ese azúcar que tiene luego por encima, también. Pues eso nada, ahora con azúcar en grano lo que hacemos es rebozarle un poquito por arriba y listo para comer. Tenían buena pinta los avicinios, ¿eh? Y quien diga lo contrario miente. Ya tenemos un plan para este fin de semana, ir a probar unos ricos avicinios. Eso sí, queremos proponerles alguna que otra opción más para que disfruten de estos dos días de descanso. Estos son los planes que nos proponían nuestras compañeras Marta Salas e Ivana Lapeana. Vamos a hablar de los últimos estrenos y vamos a hablar de una película animada para toda la familia. Trolls 2, la gira mundial. Cuenta la historia de Poppy que es la líder de un grupo de rock que está arrasando. El grupo de rock se llama Trolls y han vivido engañados toda su vida porque siempre han creído que existía solo un estilo musical, el rock. Pero no es así, no es así y se enteran, se van a enterar. ¿Queréis saber lo que pasa? Mirad. Vale, adiós. Poppy, ven rápido, es una emergencia. ¿Te ocurre algo malo? Estoy teniendo un bebé. ¿Un troll hip hopero? Muy bien, perdón, ritmo. Ya estamos en el fin de semana. Sí, está claro, se nota, se nota. Bueno, os voy a proponer un plan diferente. Lo voy a llamar. Es una iniciativa mía propia, he visto el tiempo y he dicho 17 grados de máxima pero 4 de mínima este fin de semana en Valladolid. Entonces, ¿qué he pensado? ¿Qué mejor plan que un buen chocolate con churros? Es que me parece un plan ideal. Es que no tengo nada más que añadir sobre este plan porque sé que en vuestras casas estáis diciendo gracias. Gracias por la idea. Sí, pero seguramente más de uno estará viendo este plan y esté diciendo pues es que no tengo en casa, si es que... Pero bueno, hay muchos bares en Valladolid para poder acercarse, imagínate, la Plaza Mayor con 4 grados pero con un chocolate con churros, es que todo se vive de otra manera. Me encanta. Totalmente. Mira, no me voy al cine. Vamos a ese chocolate con churros tan ricamente. Vamos con la siguiente propuesta, yo sigo con la ruta del cine y voy a proponer hoy una película francesa, lo reconozco, no soy muy fan del cine francés pero le vamos a dar una oportunidad, es una comedia el Club de los Divorciados. Ben se entera en público que su mujer le está traicionando, le está engañando tras años y años de matrimonio. De allí se cruza en su camino Patrick, un viejo amigo ya divorciado y se juntan y allí empiezan a pensar esa idea de crear un club de los divorciados que poco a poco, poco a poco va creciendo y lo que pasa, bueno, lo que pasa es que no se lo va a decir. ¿Y te acuerdas de Ben, mi marido? Mi mujer me dejó por su jefe. Durante su fiesta de ascenso abrieron el micrófono sin querer, todo el mundo lo soñó hacer. ¡Qué putada! Siempre hay una historia peor y la de Ben es la peor. No tienes nada, tu vida era tu relación. Y la experiencia me dice que te quedarás sin amigos. No vuelvas a llamar, no me puedes obligar a hundirme contigo. Bueno, esto es lo que se suele decir a mal tiempo, buena cara, ¿no? Desde luego que sí. Y también podemos ir a otro lugar interesante, una exposición, ¿no? Sí. Ivana ha traído películas, pero yo sigo con la cultura. En mi caso es una exposición. La pueden ver en el Museo Casa Revilla. Se llama Las ratas y lo que hay es 17 dibujos, 17 silografías en las que se puede ver cómo se ha representado de una manera artística esta obra de Miguel de Libes. Ya saben que estamos en su centenario y nos gusta homenajearle con muchas cosas y en este caso con una exposición. Esta exposición la pueden ver de martes a domingo, entonces he pensado que el sábado y el domingo que todo el mundo tiene un ratito pues que se acerque allí a ver esta exposición que merece mucho la pena. ¿Van a hacer alguno de estos planes este fin de semana? Yo ya he cogido alguna idea para disfrutarlo aún más. Nosotros tenemos que despedirnos ya. Hasta aquí llega nuestro Ya es fin de semana como han visto cargadito de contenido. Nosotros nos despedimos. Sean buenos este fin de semana pero sobre todo sean felices.